Música Ahí vemos muchachos Ahí vemos a los muchachos Los documentos, a su insuos Ahí está a su insuos Los monos que han regalado todas las mongas Ahí vemos el hombre que está Se encuentro y dispuesto Para enfrentar el gobierno Ahí viendo un poquito de fuerza Vamos a ver muchachos Vamos a atrasar Esta tarde Hay que atrasar Hay que atrasar La madre La madre La madre La madre Este honor Ya se cayó Con la madre Muchachos Al amigo Juan Díaz Que se venga al centro muchachos Véngase